¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Buen mediodía, 23 de diciembre. Mañana llega Papá Noel Zárate. ¡Jo, jo, jo! ¡Merry Christmas! Mirá, ¿eh? Pero aquí estamos. Que bien habla inglés, ¿no? Che, ¿dónde estamos, eh? Asbury. ¡Qué buen lugar! Que es una productora nueva nuestra. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Nos vamos a mudar. El domicilio va a ser acá ahora. Me parece que Multicam va a ir para afuera. Y aquí en Asbury vamos a hacer una sociedad con Nacho. Porque hoy vinimos aquí a 44, 11 y 12 para hacer una historia de vida de un platense de ley. Recién hablaba, intenté hablar en inglés. Sí. Y bueno, buena parte de su carrera la hizo en Londres. Es verdad. ¿Iremos alguna vez a Londres a grabar? Sí, algo así. Julio Bocano, Eleonora Casano tampoco. No, el mejor de todos. Maxi Guerra tampoco. El mejor de todos, dije. Iñaki Urlezaga. Para las sobrinas, para las mechis, Iñakito. Pero para nosotros, Iñaki, perfil y nos metemos en la historia de vida. Dale, llévatelo. Iñaki montó su primer show a los tres años. Hacía de un bebé con pañales y andador que le permitía a su abuela dormir la siesta. Camino a Little Park. Su mamá Nela le mostró el Teatro Colón y sintió una atracción indescriptible. Al tiempo y por su enorme pasión expresada, lo admitieron fuera de tiempo. Fue profeta en su tierra, siendo primer bailarín en el Teatro Argentino de La Plata y también en el Teatro Colón. Pero cambió millas y recorrió el mundo. Pasó trunco por Suiza, gran experiencia en Nueva York y casi 15 años en Londres, donde tenía como espectadores habituales a Lady Di, la reina y el conchone. Gastó las zapatillas en punta y también las tradicionales con mucho laburo. 15 años tardó en armar un ballet propio para luego, por primera vez en 200 años, gestar un ballet nacional estable, hasta que una decisión inentendible dio por terminado el programa. Su papá Esteban quería que siguiera la herencia familiar y fuera médico. Su vieja lo acompañó siempre. Su tía Liliana fue clave. Su hermana Marianela, compañía infatigable. Y madre de las mellis. Luego de 25 años decidió retirarse, por la decadencia del cuerpo y por respeto al público y al que ayer fue. El que se colgó de la barra a los cinco. El que audicionó en el Colón con una calza lila prestada. El alumno de Aida Micón y María Luisa Lemos, entre otras. El que en China bailó en un circo. El que dice que Giselle fue su mejor personaje. Iñaki Urlezaga, el gran bailarín argentino que grita, bailar es pura pasión. Bueno, aquí estamos. Ya escuchamos el perfil del protagonista de esta de las últimas jornadas de Hacke y Mate. En un lugar nuevo, diferente, aquí en Asbury, en 44, 11 y 12. El abrazo para Nacho y para toda la gente que nos atendió de la mejor forma. Y estamos con... Yo soy muy malo, pero no sé. No, después en el final... ¿Puedo decir con el Messi? El ex te va a decir el ex Messi. ¿No? El ex Messi. ¿Cómo le voy, Iñaki? Messi sigue siendo Messi. No, no, está bien. Yo puedo seguir siendo Iñaki siempre, pero bueno, no más arriba del escenario. Pero nunca te hicieron una comparación. Vete que nosotros en Argentina somos muy futboleros, Iñaki. Y Julio Boca ponele que sea Maradona porque... Yo les voy a contar, te voy a interrumpir. Yo dije, una vez, eso le faltó googlear a ustedes. A ver... Es lo único que se han perdido. Del perfil es lo único que nos perdimos. Hay una etapa muy linda de la revista Viva, de Clarín. Sí, el domingo, la revista El Domingo. Sí, pero de hace varios años, de varios domingos, digamos. Donde salió las dos manos de Sebastián Verón y los dos pies míos, o los dos pies míos y las manos de Sebastián. No me acuerdo cómo era la nota. En un momento donde los dos residíamos en Londres, él trabajaba en el Manchester y yo trabajaba en el Covent Garden. Y Clarín fue hasta allá y nos hizo una nota. Los dos platenses que triunfaron en el... Unieron el baile con el fútbol. Bueno, está bueno que te metiste, porque seguramente Damián tiene algo para preguntarte, para arrancar y después vamos a ir a la pausa. Rápidamente lo metiste a Sebastián Verón. Siempre conociste que sos pincha, que tu viejo no era de estudiantes, que te hiciste de estudiantes. ¿Qué relación tuviste o tenés con el fútbol? Con Sebastián tenés buena onda, sos de ir al club, te importa el fútbol, o siempre lo tuviste ahí. No sé si hay algún platense que no le importe el fútbol. Me parece que es un Boca River, pero terrible gimnasia con estudiantes. Yo siempre confieso que a mí me gustaba más el viejo estadio. A mí me gustaba mucho más el... El que ahora están terminando. El que ahora están terminando. Pero lo están terminando y como muchas cosas avanzan, y no todo avance, quiere decir progreso en mi vida. Yo prefería el tablón. El tablón de madera. Estaba como ahumado a Chiripán. Ah, el 1,57, el grito cerca del alambrado. Me gustaba esa cancha. Mirá vos. Yo voy al estadio único y para mí es como un Playmobil. Están allá chiquititos. No se entiende. Medio frío. Muy frío. Muy, muy frío. Es hermoso el estadio. Me parece divino para La Plata, un semejante lugar. Pero el lugar de pertenencia, a mí se me cortó mucho con... Veo a Samuels que sale de... Los pinches me van a quedar a matar. Pero bueno, a mí no me gusta el estadio. No, bueno, pero por eso estudiantes están terminando el estadio. Sí, pero el mismo es nuevo. Qué sé yo. El otro era como artesanal. Era como pura pasión. No había todavía... Era como la parte anterior del fútbol de lo que se conoce ahora. Ahora son los millones, es el negocio. Dejó de ser tanto un deporte. Te pasó a ser más una industria, más un negocio. Te hubiera gustado que siga ese estadio y que le hagan quizá un pequeño retorno, que no una remodelación. Claro, lo que haga falta. Perfecto. Pero no que le cambien lo que tuvo. Si vos vas ahora a la cancha nueva, no reconocés la vieja. No, está claro. Es verdad. Es totalmente diferente. No la conocés. Ahora, por eso volviste también, Iñaki, porque vos estabas en Londres, contabas esta historia de la revista Viva, que estaban tus pies o tus manos más los pies de Verón, los dos platenses que triunfaban en Londres. Y vos podrías haber seguido en Londres. Te quedabas, te quedabas, te quedabas y seguías. Sí. En algún momento charlaste con el espejo, charlaste con vos y dijiste, vuelvo a la Argentina, al caos, al arrabal, al tango, al barrio. ¿Por qué no volviste? Al barro. Al barro. Al barro. Al fango. No, porque yo fui a estudiar, fui a formarme, fui a aprender, indudablemente lo hice a lo largo de 10 años. Me quedé mucho más tiempo de lo que yo creí que iba a ser. Fui, me formé, aprendí y logré tener una etapa de disfrute, cosa que tampoco lo tenía muy pensado, porque no sabía ni siquiera si me iba a ir bien. Claro. Entonces, una vez que yo ya estaba como establecido y ya estaba formado, digo, bueno, ¿qué hago? O me quedo acá y sigo disfrutando de todo esto que es realmente divino, o tal vez puedo volver a Buenos Aires y plasmar un poco y devolver. A mí siempre me angustia mucho la posibilidad que los chicos se prohíban de tener. Digamos, si no tienes buenos formadores, si no tienes buenos maestros, si el país no te brinda la posibilidad de formarte y estudiar, y cada vez todo va a ser más decadente, porque cada vez todo va a ser más chato. Está bien. O sea, yo lo que quise hacer es volver y brindar algo con lo que sentía que podía hacer un servicio. Perfecto. Más allá de mí mismo como bailarín y como figura. Quedó presentado el programa. Vamos a ir a la pausa. También van a dar las redes sociales del programa. Es un pequeño y humilde homenaje para una persona. Vos siempre, lo que pudimos señalar, la humildad ante todo. No sé si te diste cuenta de todo lo que lograste, pero te vamos a hacer un pequeño homenaje con algunas sorpresitas que no tenés para nada pensadas y vamos a jugar con el cubo y lo que sale vamos charlando. ¿Te parece? Dale. Redes sociales, pausa con este maestro, con Iñaki Urlezaga aquí. Ex, ex, ex bailarín. Con el ex bailarín. Nos corrigió hace un rato. Al toque. Nos corrigió. Estamos en Facebook con el Jaquemate, estamos en... Segundo bloque, estamos cerca de fin de año, del 2018. Buen recorrido tuvimos. Muy bueno, muy bueno. Buen recorrido, tenemos un gran cierre. Ah, le mandamos un abrazo al amigo John Guerrero, ¿no? Así está John. Está flaquísimo, está flaquísimo. John Guerrero, ¿qué? Se para bloque a bloque, ¿no? Con la casa del Durlo. Está horrible. Y el abrazo grande para la gente de Ágape. Mirá qué camisita me dio la gente de Ágape. ¿Los loros son? A ver, son como... ¿Guacamayos, qué son? No sé, pero una camisa que mi hijo Bautista me dice, papi, ¿te gusta? Tropical, tropical, tropical. Otra temporada, sí, así que la gente de Ágape. Un beso grande, aquí seguimos con Iñaki tomando mate. ¿Y esto qué pasó ahí? Y en un momento le voy a mostrar, mirá, la evolución. Remera personalizada, para mí. La evolución. Del ex bailarín. La evolución del hombre. Yo ahora hago el camino contrario, pero a partir de ahora... No, 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 no. Yo vuelvo al alcimio. No te había pensado eso. Antes de tirar, ¿cuánto lo extrañas? El baile. Si tengo que ser totalmente honesto... Tenés que ser holosos. Claro, claro. ¿Sabés qué es? Extraña el hecho de no haber podido soltar el ego. Porque yo honestamente y genuinamente, como soy tan honesto y sincero, siento que yo ya no puedo bailar como antes. O sea, si yo ya no puedo bailar como antes, hay algo que se desgastó, hay algo que se terminó. El físico, la cabeza. El físico, exacto. El físico, fundamentalmente el físico. Lo que es verdadero cada día es más profundo, no se extingue, no termina. Entonces, si el físico realmente no te acompaña y ya no lo podés hacer de la misma manera, ¿qué es lo que vas a extrañar? Estar agarrado a algo que es casi hasta inverosímil que eso vuelva a poder suceder. Entonces, yo creo que eso es donde te juega el ego, el hecho de querer salir a bailar, querer seguir siendo protagonista, querer seguir estando aplaudido, querer seguir estando en la cresta del éxito. Y eso es finito, eso termina. Entonces, es algo para lo cual uno tampoco trabajás hasta que te das con la realidad. Por más que lo vayas metabolizando, pero lo metabolizas al final. No lo haces desde el comienzo. Como para que el día que no lo tengas más, hayas entendido desde un primer momento que eso era finito, que eso iba a terminar. Y en vez de no disfrutar lo que te queda, haber vivido plenamente lo que era. Claro, clarísimo. Antes que tires, y al revés, ¿qué ganaste? Porque antes de retirarte decías, bueno, tengo ganas un rato de quedarme en la cama, de tomarme 4 o 5 café con leche y no tener el reloj, correr de un lado para el otro, el laburo. ¿Qué ganaste? ¿Eso? ¿Ganaste un poco en tranquilidad? El dejar de bailar. Exactamente. Sí, tenés más vida. Tiempo. Tenés, si querés, la noche tranquila, no tenés ese apremio de cuidar casi obsesivamente el cuerpo porque es tu única herramienta de trabajo. No tenés otra posibilidad de no trabajar que sea a través de tu cuerpo. El actor o el bailarín, que es en este caso lo mismo, o un deportista, tu única herramienta es tu cuerpo, tu equilibrio, tu estado físico, armónico. Y si eso no lo tenés, no hay trabajo, no hay posibilidad de generar creativamente algo. El hecho de estar más relajado desde ese lugar, y bueno, hace que uno tenga, aunque sean 10 minutos, son diferentes, porque no es 10 minutos para estar renovado y volver a arrancar el cielo. Son 10 minutos para vos. Tranquilo. Y retomás tu de donde, como puedas. Maestro, el ex bailarín, perfecto. Sí, claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Primer tiro a un jacquimate. Oh, muy bien, eh. Mirá, sale una palabra. Bajón. Es la peor. A ver, yo la tomo así. Como la peor palabra del cubo. ¿Por qué? Ahí está. Decime, o contale a todos los televidentes de Jacquimate, a Damián, a mí, a toda la producción, si rápidamente se te viene un gran bajón a la cabeza. Familiar, laboral, de amistad, lo que se te venga. Cuando eras chico, con algún fracaso. Yo creo que todo fracaso, fracaso, tiene que dejarte alguna... Primero, seguramente tiene una paradoja. O sea, tiene algo que te está enseñando y que no lo podés ver en primera instancia. Yo creo que todo puede tener una doble lectura en la vida. Nada es realmente gloria... Tan lineal. Tan lineal. Me parece que eso es mirar la vida con una superficialidad que es linda de ser un adolescente. Sí. Si después es grande no podés complejizar ni lo bueno ni lo malo. Y para mí es una vida bastante desperdiciada. O sea, para mí el hecho de decir la palabra bajón es no poder sublimar en algo superior lo que en primera instancia hubiera sido algo incorrecto. Algún en éxito. A ver, te abajoñaste, por ejemplo, cuando... Vos no podés corregir al aire. Sí, no tenemos mal informado. Cuando en un momento fuiste afuera y te dijeron, no, pero sos muy petiso. A los 13, ¿no? Cuando fuiste a Suiza. Ahí, por ejemplo. ¿Sentiste un bajón? Sí. Frustración. No un bajón. Porque un bajón también tiene que ver con algo... Frustración porque no era propio, quiero decirlo. Sos bajitos. No era algo del cual yo pudiera hacer algo. Yo presenté unas bases que me dijeron que tenías entre los 13 y los 18 años. No me dijeron que a los 13 años si no eras apto, desarrollado, con un metro 70 mínimo de altura, no podías venir. Era 13 años. Yo cumplí 13 años y me presenté. ¿Cuándo acá estoy? Cuando fui era un metro 5. Contra los otros... ¿Pos te diste cuenta cuando llegaste? Claro, eran hombres. Y yo era un bebé de pecho. Y me acuerdo que la mujer que me... Que ni siquiera era la... Era la mujer que organizaba. Era el sponsor más importante que tenía el concurso. ¿Te limpió? No, ni siquiera me limpió. Era un... Acá en supermercados migros. En Suiza. Muy importante. En Suiza. Acá estuviera cualquier otro... Cualquier supermercado grande. Y me acuerdo que con total gentileza me dijo, Mire, si usted quiere, puede volver el año que viene. Nosotros le pagamos el pasaje. Nosotros estamos hablando de la cadena más importante de Suiza. Nada. Un buen top. Pero el gesto lo convalidaba. Que ellos vieran que si yo quisiera, podía audicionar ese año, pero iba a hacer perder el tiempo. Volver al que viene, bien preparado, con el talento que ellos ya habían descubierto, que yo tenía y... Que pueda competir a igualdad de condiciones... Mano a mano. Exactamente. Ahora, no es una frase cliché. Evidentemente, mirando la película completa, no solamente esa toma, seguramente te vino bien. Esa ir a Suiza, la vuelta, y después te fuiste a Nueva York y estuviste... Y fue un buen cachetazo. Un buen cachetazo. Claro, pues yo salí, pero no por no haber podido competir, sino por haber visto el mundo de La Plata y el Colón, donde yo estudiaba, pero de todas maneras, Argentina. De repente, en 12 horas y media... Claro, estabas en Suiza. Estaba en Suiza y tenía un suizo, un sueco, un irlandés, un argentino. Es decir, era realmente el mundo. El mundo. Era estar en el mundo. Y fue fantástico. La verdad que fue muy lindo. Cuando sale la palabra bajón, nosotros después tenemos un regalito. Te dijimos que, como equipo de laburo, te íbamos a sorprender con algunas cositas. Siempre le enseñaste o trataste de brindarle a la gente que tenías alrededor poco o mucho de lo que vos fuiste forjando en el andador cuando la abuela te tiraba y vos empezabas a ver los pasos de baila. Acá hay alguien que reconoce mucho tu trabajo, te agradece y te quiere mucho. ¿Querés ver un videíto que alguien te quiere decir algo? A ver. Bueno, Ini, ¿qué puedo decirte que no sé más? ¿Sabés lo que significa? Para mí, como a mí me gusta decirte, sos mi gran maestro. Porque no es solo en esta profesión, en esta carrera, sino en la vida. Son muchos años que vengo aprendiendo de vos y que venimos compartiendo juntos. Compartiendo momentos de todo tipo, algunos lindos, otros un poco más difíciles, algunos tristes. Pero sin dudas, los mejores momentos de mi carrera y de mi vida personal fueron a tu lado y eso es algo por lo cual te voy a estar profundamente agradecida siempre. Y son momentos que voy a tener siempre guardados en mi corazón. Sos una hermosa persona que es totalmente desinteresada y que ha hecho tanto por la danza en este país. Pero más allá de lo profesional, yo quiero destacar tu calidad humana, que creo que es lo más valioso que tenés y lo que te hace tan grande. Creo que la mayor grandeza que tenés, además de una artística profesional, es la grandeza de tu corazón. Que es lo más lindo que puede tener alguien. Y bueno, sabés que te estoy profundamente agradecida por todo, que siempre te deseo lo mejor. Y sobre todo en esta nueva etapa de tu carrera. Y no tengo dudas que vas a ser tan grandiosa y que vas a tener tanto éxito como toda la etapa anterior de tu vida. Te quiero muchísimo y gracias para siempre. Un beso grande. No sé si con este video hay mucha gente que te quiere decir lo mismo. ¿Y viste lo que se escuchaba de fondo? La da yo del baile Don Quijote. ¿Sentís tanto reconocimiento? La que le pudiste dar una mano grande, chiquita, en este humilde video. No, no, la verdad que no. ¿No te das cuenta? No, no. Y porque cuando uno... Mejor que no me doy cuenta. Y además, tampoco es que lo hago para darme cuenta. Por eso creo que no me doy cuenta. No es que soy un tarado, no es que no pienso en lo que vivo muchas veces. Pero cuando vos, tu afán es dar, no te importa. Ni siquiera ya si recibís. De manera desinteresada, dijo constantemente. Después de cinco o seis trompadas que te pegan, ya no te importa. Porque entendés que el otro a lo mejor, y bueno, tampoco lo puede ver. Si no lo puede ver, no es que no te lo pueda agradecer. A lo mejor ni siquiera va a sentirse ni satisfecho, ni siquiera ayudado en una primera instancia. Entonces, uno hace lo que puede en la vida. Yo me doy cuenta muchas veces que no es lo que uno quiere, sino lo que está preparado para hacer. Perfecto. ¿Sentís que la danza te eligió un poco a vos? ¿O es un poco metafísico decir eso? Porque a los tres años estabas compañiales. Y un andador, tu hijo quería que siguieses la herencia familiar, que había tatarabuelo, bisabuelo, todos médicos. O en algún momento, el bailar nació de tus entrañas, da la sensación. Seguro. Pero el bailarín le ganó a alguien, en algún momento dudaste. Dijiste, che, desde muy chico estás bailando. Pero en algún momento dijiste, me hubiese gustado hacer otra cosa. O nunca, tuviste esa duda. Nunca. Nunca. No, yo hice muchas veces regresión. Muchas veces. Y la mayoría coincidieron que yo la... Y creo que tiene razón por esto. Yo en la vida anterior a esta, la mayoría de las veces que hice regresión, terminé siendo, o fui, un violinista. 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 Y en realidad la danza, yo la vivo siempre a través de la música. Por eso cuando me preguntaste, yo te dije, que es la música del ballet Don Quijote, es el adallo del ballet Don Quijote. Vos, por ejemplo, en el tema de música, entre paréntesis, tocas el piano. Bueno, intento, digamos, no estudié. Pero lo tocas bien. Pero bien no sería, no. Sos humilde, a mí me dijeron que lo tocas. No, no, bien no. Dale. Tengo, toco de oído, digamos, como esa famosa y vulgar frase. Pero a mí la danza me llega hoy en día, aún todavía, y para coreografiar y para armar una obra, lo que primero es la música. O sea, mi relación hoy en día es con la música. De la danza es a través de la música. A mí la música me refiere a un estado de ánimo, que ese estado de ánimo después se traduce en movimiento, y eso quiere decir pasos de ballet. Pero para mí, el primer motor para poder inspirarme en algo es la música. Música, baile, gente que te quiere y que está ligada a esto. Vamos, una más. Bueno, querido Iñaki, sabés cómo me cuesta este tipo de cosas, así que es una manera de demostrarte lo mucho que te quiero. Primero quiero agradecerte por estos lindísimos años de nuestra amistad, tantos años de tu calidez y de estar al lado mío, demostrándome siempre todo tu cariño, y como vos decís, somos familia ya. Después agradecer también haber podido tener el privilegio de trabajar junto a vos con el Valerio Nacional. Para mí fue una experiencia increíble y un lujo poder aprender al lado tuyo y compartir ese lindísimo trabajo. Y por último desearte todo lo mejor para esta nueva etapa que vas a empezar, que sé que va a ser tan exitosa y tan linda como la anterior. Y te deseo todas las bendiciones y toda la felicidad que vos te merecés. Y una vez más te digo gracias y que te quiero mucho. Una de las personas que está cerca tuyo, no sé si es decir amiga, pero... ¿Paola? Sí. Sí, familia. Familia. Familia, mirá. Familia. Sí, Paola es familia. Amiga igual familia. Sí, un amigo es parte de tu familia. ¿Por qué? Directamente dijiste, Paola, amiga, familia. Porque los amigos es la familia elegida. Yo leí mucha filosofía budista. O sea, yo creo también y que los hijos son los verdaderos maestros de sus padres, porque son quienes vienen a enseñarles lo nuevo, lo que hay que aprender, lo que hay que aprender, el camino que está por delante, lo que hasta ahora no han podido saber desarrollar en su vida. Creo en esa teoría filosófica, pero también lo que uno construye en esta vida es parte de lo que uno quiere poder hacer. Y creo que los amigos que uno elige para transitar esa vida y ese camino, tal vez puedan ser por un periodo corto, en un momento de la búsqueda que uno tenga. La búsqueda, la vida es como un camino largo, ¿no? Pasa rápido, pero no es corto, es extenso. Y Paola es familia, porque la conozco hace 20 años, 30 años. Y el amor cada día es más grande y creo que me conoce muy íntimamente y nada, no hay nada que decir. Cuando te digo familia, para mí es todo. Ya que hablamos de familia, me quedo con esa teoría. Ahora, vos sentís que tus sobrinas, ¿cuánto tienen las mellis? Diez. Diez. ¿Son un poco las maestras de Marianela con la cual vos laburás? Sí. Porque además vos la conocés a Marianela de chiquitita, cambiaron juntos. Y vos sentís que las mellis tus sobrinas le enseñan. Y claro, yo lo veo en todos los hijos y los padres. Y creo que está bien que sea así. Salvando la distancia, que los papás son los que te ayudan, te conforman y demás. Pero creo que en realidad, por eso también existe tanto el miedo a los hijos y toda esa conflictividad que no está de todo resuelta en Occidente. Porque se cree que solamente los padres son los únicos que deberían enseñar. Y si enseñan algo que los hijos no quisieran aprobar. Es como que parecería que se tratarían de usted en un cierto... Que no hay la suficiente complicidad por los roles como están predispuestos en Occidente como para que esa distancia no permita equivocación, acierto, error y mucha mayor cercanía. Obviamente que el amor, digamos, hay tanto amor que están como pegados. Pero a la vez están como distantes por no poder discutir mucho más relajadamente todo lo que suceda. ¿Sentiste que alguna vez le enseñaste algo a la... Para. Para. Hola Iñakito, siempre me gustó verte bailar en mi teatro y lo disfruté mucho y también me gustó ver en tu despedida. A mí me gustó que me enseñes a hacer pilates y todas las cosas que me enseñás. Te queremos mucho. Te quiero Iñakito. Ajá, te estamos sorprendiendo, ¿eh? Ahí las tenés. Ahí está. Porque cuando te metiste en un tema que está muy bueno, cuando dijiste de los padres, de la enseñanza, fíjate cómo lo tomaron Iñakito ellas. Cómo recuerdan cada uno de los pasos que también dieron con vos. Yo no sé de dónde salió Iñakito. ¡Qué bueno! ¡Ah, bueno! Eso no sé de quién se lo... Esta gente trabaja. Te aseguro que ellas lo copiaron. De algún lugar lo copiaron. Eso no es propio. Eso no es propio. Es un texto preformateado. Eso no es propio. Hackey Mate en la producción, trabajo. Trabajo. Ahí tenés a los mechis. Una de las dos baila y una dice, mirá, qué lindo ángel. Yo digo, ese carisma no te pertenece. Así, en la cara. Está bien, está bien. ¿Cómo se portan? Mi hermana fue muy brava de joven. Marianela, brava. Y ahí está pagando las consecuencias. Todos se pagan esta vida. ¿Iñaki el más tranquilo y Marianela la que más trabajo le daba a papá y a mamá? Seguro. Confirmado. Sí, porque te lo diga ella. Chateala. Ah, no tenemos voz a ella. Pero bueno. Que te lo corrobore. Después le vamos a preguntar. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás bien? Sí. Va transitando la charla. Va. Tenemos un nuevo corte. Les decimos a todos los televidentes que estamos muy cerca de terminar el año. Para nosotros es un honor, un privilegio estar aquí. Tercer bloque. Seguimos aquí en Asbury. 23 de diciembre. Acá estamos. 23 de diciembre. Mañana llegará Papá Noel. Sí. ¿Qué le pediste? Mirá. ¿Le pediste algo? Me cuesta un poquito de nieve y mirá. Estamos muy cerca del fin de año. Estamos aquí con Iñaki. Se fue el año. Se fue el año. Es el momento del papelón de los dos conductores. ¿Estás preparado vos? A ver. Vamos a jugar un poquito. Tuve varios ya. Mirá. Señoras y señores. Aquí estamos con Iñaki Ulazaga. ¿Cómo edificó Iñaki su carrera? Desde este barrio. Estamos acá en 44, 11 y 12. Los tres años. El andador. El andador. Se fue. La abuela, la bisabuela. Volvió. Nueva York, Londres. Volvió. Teatro Argentino, Teatro Colón. Para mí. Terminó en Plaza Moreno. Ah, es terrible. Con toda la gente. Yo estuve. ¿Cómo? Para mí la edificó. Ladrillo a ladrillo. Las mejores empanadas. De la ciudad de La Plata y Quilmes. Mirá. ¿Cómo estuvo la actuación? ¿Sabés lo que nos dijo Julio Chávez? Que éramos un desastre. Son un desastre. Y así cerró. ¿Qué tiene Iñaki para decirle a Damian y a Martín? Yo lo veo muy espontáneo. No lo veo. Eso es clave. Por más que Julio Chávez sea uno de los mejores. Artistas de la Argentina. Igual se pudo haber confundido. Claro. La mejor profesora de actuación de la Argentina, no me acuerdo realmente el nombre hoy en día, Norma Leandro cuenta la historia que le dijo, usted no tiene talento. A Norma Leandro. A Norma Leandro le dijo, dedíquese a otra cosa. ¿Usted no tiene talento? A Norma Leandro. A Norma Leandro. No, me quiero morir. Y bueno, me parece que se equivocó. Así que bueno. Buena historia, Norma. Sí. Buena historia. Nos tiraste una idea, Iñaki. Julio Chávez se puede haber equivocado. Bueno, nos viste espontáneos. Eso sí. Eso es importante. Bueno. Mire, ahí tiene su amigo el cubo de nuevo. Un nuevo tiro. Ahí tenés el cubo. Tenemos muy pocas sorpresitas más. Bueno, a ver. Pero viene bien. Dale, 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 Iñaki. Familia. Mira. Mira, yo no sé si no espero el bajón, te digo. No, no, no. Mientras buscas el video. Sí, dale. Ya que estamos en este barrio, en Asbury. Sí. Acá en 44, 11 y 12. Es tu barrio este. Sí. Acá está tu infancia y tu hoy también. Dame, o danos, algunas fotografías. Tac, 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 tac. ¿Cómo es? Algunas fotografías, algunos fogonazos de la mente. Que se te vengan. ¿Del ambiente? No, no, no. No, no, de algunos fogonazos de la infancia. De la infancia. Comida. Exacto. Caminar por acá. Y te ibas caminando de tu casa al colegio. Sí, bueno, nada que ver a la profesión. Yo acá tenía el colegio, porque también fui al colegio que a tres cuadras. ¿A qué colegio ibas, Iñaki? Al Francisco Legarra. Perfecto. Que quedaba a tres cuadras. Vivía mi bisabuela, que era la que cocinaba todos los días. Vivía mi tía, que nos iba a buscar al colegio. Y venía al micro para llevarnos a la colonia. Te estoy hablando de un chico totalmente como si después hubiera ido a la facultad, acá mismo, y hubiera ejercido, y hubiera casado y hubiera vivido acá. Eso fue la primaria y después la secundaria no tuvo nada que ver. Porque yo pasé de estar en La Plata, yendo de un lado al otro, a vivir en Londres, a pagar las cuentas en inglés. Un cambio total. Claro, por eso te digo. Pero mirá dónde estás ahora. Volví. Mirá dónde estás ahora. Pero no creo que haya vuelto para quedarme. Yo creo que volví ahora de manera circunstancial. ¿Qué pasó para hablar? Y ahora ya, y bueno, la vida me dirá. Cuando vos te vas y se más tanto tiempo, por más que vuelvas, ya no vuelve el mismo. No vuelve el mismo Iñaki, por ejemplo. No vuelve el mismo Iñaki, ni el mismo Francisco, ni el mismo Martín, ni el mismo Daniel. Ni nadie. No vuelve. Si te vas seis meses, bueno, a lo mejor mucho no cambia. Si te vas 15 años, y bueno, sí, es otra persona. Es muchísimo. Es mucho tiempo. Y también cuando volvés, volvés con esa historia y con esa realidad artística. Que eso no es que volvés y se cierra y no existió nunca más. Esos vínculos, por suerte, es como una network que está ahí siempre abierta. Y el día que acá no funcione demasiado, y bueno, o me mate y me suicido y me quedo acá llorando, o vuelvo a tejer tristemente la posibilidad de irme. Familia salió. Mamá, papá, Marianela, Iñaki, abuela, bisabuela. No, ¿cómo sabes? No, no, hemos trabajado mucho. Papá médico, describímelo a papá que se te fue en el 2015, en algunas palabras, si querés, y describímelo a mamá. Porque a mí me tiró a mamá. Mi mamá es Doña Disparate. Yo creo que o la inventé yo o hay un personaje de Marielena Walsh que me llamaba Doña Disparate. Yo tuve la dicha y la alegría de conocerla, Marielena. Porque un día yo estaba en mi casa, subiendo el teléfono, yo vivía en Buenos Aires en ese momento, y me dicen, alguien lo quiere conocer, se puede acercar a la calle República de Arabia Siria, en el departamento donde ella vivía. Ah, ¿con misterio fue? Sí. Mirá. Y yo fui. ¿Fuiste? Fui, como para una nota, como para algo, como para un trabajo profesional. Pero muy audaz de tu parte, porque no te daban... No, 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 me llamaron, pero a través de la gente de prensa. Ah, bien, bien, bien. Y ahora era todo serio. La conexión era seria. Ahora soy más audaz, antes no era tanto. Y mirá, 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 ¿dónde viniste? No, no, con lo que hiciste. No, 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 no. Y me acuerdo que fui y ella me entregó un libro y me dijo que... En realidad, ella era tarde, me dijo, para pedirte permiso, ella escribió un libro con la historia de un bailarín que se llamaba Iñaki, que tenía mis características, mi edad, mi bla, bla, bla. Era como una especie de homenaje. Y ahí descubrí que ella era una seguidora mía de mucho tiempo. Y que, bueno, ahí tuve una hermosa amistad con Marilena. Pero yo leí mucho todo lo de ella, pero yo no sé si lo fantasié o lo recreé poéticamente, pero para mi mamá, para mí, mi mamá tiene ese personaje de Donia Esparate. Perfecto. Y mi papá era como la mesura, la integridad, el faro, la persona. El doctor, el doctor, un rezar. Claro, los dos juntos se complementaban. Sí, sí. Un matrimonio antiguo, él trabajaba, ella era la madre de casa, ella criaba a los hijos. La vida que hoy en día ya no existe más. Para mí ese matrimonio murió en esa década. O sea, no existe más. Y yo no lo veo ahí en que la mujer no trabaje. ¿Vos lo ves? No, no existe. Tenés razón. Que no trabaje afuera de la casa. Tu vieja laburaba en tu casa. No, 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 fuera, fuera. Y cómo labura. Y cómo labura, sí. Ahora, ¿cuál es la distancia en cuadras hoy de la casa de tu vieja, a tu casa? ¿Estás ahí? Tres cuadras. Ahí. ¿Se ven todos los días o preferís? No, todos los días no. ¿Cómo se maneja mamá con el WhatsApp, por ejemplo? De maravilla. ¿Te manda los audios largos? No, no largos, pero 50 al día. Peor todavía. Todavía. ¿Más que yo cuando te dije hacer la nota o no tanto? No, nadie tanto como ella. Nadie como ella. Nadie tanto como ella. Familia, amigos, dijiste en un momento. ¿Cómo es ser amigo de tu cuñado? Contanos. Bueno, él es bárbaro. Ezequiel es bárbaro, él... El marido de tu hermana. Sí, sí, sí. Tu amigo, vos decís, mi amigo. Sí, sí, sí. No, yo soy mi cuñado, porque es mi cuñado primero. Yo lo conocí como cuñado. Y no es un tipo, al menos, como cuñado. Yo no sé cómo sea como marido. Ahora, Marianela después tendrá que conocer. Que lo hable ella, pero no, como cuñado es fantástico. Algo tiene para decirte. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Bueno, es una alegría, un placer enorme saludarte en esta ocasión por tu retiro, digamos, de octubre final en esta etapa de bailarín sobre el escenario. Siempre fue un placer verte, un placer verte también transitar este cierre de este ciclo con tanta felicidad y, bueno, te deseo lo mejor y que siempre te mantengas así, tan grande y tan simple. Te mando un abrazo grande y adelante, Iñaki, en todo lo que emprendas va a ser un éxito. No, no, te da un puñado. Bueno, por eso, un error procedo de la producción, porque lo vendimos como tu cuñado. Se quiso ser solemne, no. ¿No es tu cuñado este? ¿Qué pasó? No sé, no sé, para él lo drogaron antes. Algo le pasó. Está muy serio, muy formal. No es este. No, para nada. No es este. Estamos muy agradecidos que hayas venido a compartir este lindo homenaje o pequeño homenaje que te preparamos en el cierre de año. Pero en el último bloque nosotros te vamos a incomodar con alguna pregunta y vos después tendrás la decisión de preguntarle lo que quieras. Te tratamos bien, así que... Muy bien, y son pinchas, es difícil preguntar algo jodido, ¿viste? ¿Cómo hacemos cuando concluimos cada programa? Que con muchos invitados nos ha pasado que no los conocemos. No, claro. Que nos decimos buenas tardes. Hoy nos pasó. Y hoy nos pasó. Se acabó la buena onda. Ya está. Se pudrió todo, lo tratamos muy bien a Iñaki, es un tipo muy humilde, muy sincero. La pregunta, Jaque Matetito, la producción. Tiró, Jaque Matetito. No rodó, no rodó, no rodó. ¿Qué pasó? Ahí no rodó. Tenemos algo para preguntarle y después Iñaki toma la decisión si nos pregunta o no. Sí, tuvo que ver con una decisión que no tuvo que ver con Iñaki este año. Primero que Iñaki trabajó como 15 años para armar su propio ballet. Después largó ese propio ballet para armar el ballet nacional. Después de 200 años de historia de la Argentina se arma un ballet nacional. Uno de San Juan, uno de Viedma, uno de Jujuy fue, recorrió. Era como el programa de Pergolini que iba buscando los futbolistas. Mira, bueno, Iñaki fue buscando bailarines y hace 8, 9, 10 meses, en enero, febrero de este 2018, ¿le bajaron la persiana a ese proyecto? ¿Fue así? Sí, lo cerraron. Lo cerraron, le bajaron la persiana. ¿Qué sentiste? ¿Fue una daga al corazón, ya que hablábamos del corazón? Fue una daga a la cultura, mucho peor, porque cerrar un ballet nacional es algo, desde un ministerio de cultura, que ahora, bueno, la Secretaría, es terrible. Y por todo lo que vino después, que todo cese de actividades o cierre de lugares públicos y por parte del Estado, solamente para poder tener las cuentas en cero, me parece que vale la pena tener ese pensamiento. ¿Qué sentiste? Impotencia, bronca, fastidio, ganas de insultar a alguien para arriba. ¿Qué fue lo primero cuando te dijeron? No, todo. El ministro te lo dijo, ¿no? Sí. Te dijo Iñaki. Bueno, ¿qué sentiste cuando te tiró la bomba? Lo primero, ¿lo recordás? Sí, no, desilusión, por vivir en un país donde se crea que tener las cuentas en cero, vuelvo a lo mismo, tristemente, es más importante que tener un país activo. Desilusión es la palabra. Sí, porque no quiero creer, no quiero creer, no porque lo veo, pero la desilusión es de darte cuenta de que es más importante tener un Estado que no produzca y que sea eficiente en las cuentas a algo que realmente podamos ver de qué forma se puede incentivar a la cultura en este país a través de una financiación también externa, de algo que también sea privado, de encontrarle la vuelta desde la parte activa, culturalmente hablando. Porque si solamente porque algo no funciona, se lo va a cerrar antes de darle la vuelta desde otro lugar, me parece que es la forma más simplista y más mediocre de vivir. Teniendo el problema, no mejorarlo, sino anularlo. Si hay marcha atrás y viene Damián, ministro, que sería aquí, vamos, rearmemos todo de nuevo, de nuevo vos, sos el capitán del barco, vamos de nuevo. ¿Decís que sí o ahora ya...? No, yo digo que sí con respeto. Sí, claro. ¿Cómo? Con respeto. Pero te volvés a marcar. Con respeto, por supuesto, porque la Argentina está por encima de cualquiera de todos nosotros. Bien, confías. Es que si no, no hay futuro. Perfecto. ¿Cuál fue, hablaste vos uno por uno con los bailarines después de la...? No, uno por uno no, porque estábamos todos juntos, no había necesidad de juntarse uno por uno. Nos juntamos, algunos estaban de vacaciones, porque era el mes de enero, porque también lo hicieron en un mes donde era cese de actividades. Está bien. Sí, sí, la crueldad es siempre completa. O sea que políticamente son muy hábiles para manejarse. Sí, 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 claro. Pero más allá de eso, sí, me junté con todos y bueno, no había mucho para decir porque fue tan chica la respuesta, fue tan simple la forma que quisieron terminar con algo que era tan importante que tampoco se te hace largo y difícil de entender. Después te cuesta comprender que eso, un funcionario tenga ese tipo de pensamientos. Pero bueno, es lo que toca. Lo hecho, hecho está. Bueno, listo. Preguntamos. Tengo que preguntar yo ahora. Sí, 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 claro. Nosotros cambiamos el paradigma de las entrevistas. ¿Te pasó la verdad en alguna entrevista? Entrevistados nos preguntan. No, te dan la posibilidad en el mismo momento de repreguntar de lo que estabas hablando. Bien. Pero ahora vos tenés... De lo que quieras. Bueno. ¿Para dónde le creen aquí, no? No, qué sé yo. Tanto fenómeno que hay hoy en día en este tipo de desestructuración, es esta palabra, digamos, social, de descomposición. Todo descomfracturado, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, está bueno eso en la vida. Tengo miedo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ya que me mostraron, ustedes me mostraron casualmente, cuatro mujeres y un varón, los videitos? Sí, es verdad. O sea, la mujer es como que está hoy en día más activa que nunca. En ese gran momento y las acompañamos. ¿No es cierto? Más activa que nunca. ¿Ustedes creen que todo esto vino para quedarse, vino para hacer una moda? ¿O hoy, a partir de hoy en día, el feminismo es algo que no se detiene nunca más? Gran pregunta. Buena pregunta. La forma que ellos también tienen de ver la pareja. Es algo que hoy en día vas a un lugar y la mujer te invita a tomar algo. No, no, no. No espera más. O si le gustaste. Bueno, por lo digo, pero porque toma también la iniciativa. Sí. O son las mismas mujeres, ¿eh? Las que te plantean, no, 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 hoy te fin de semana con vos y mañana, si te he visto, o si te pago en este caso, sería si te pago un trago, no me acuerdo. Claro. Sería así, digamos. Bien. Si querés arrancamos por lo macro. Sí. Tomo lo que dice Iñaki. Estamos en un momento, siento que estamos en el medio del ojo de la tormenta. Lo charlamos un poco en el corte, pero en este caso, bienvenida la tormenta, bienvenida la revolución de las mujeres. A veces siento que nosotros los hombres no estamos a la altura, que tienen una cabeza tan evolucionada las mujeres, que son la punta de lanza en este momento, que nosotros queremos acompañarlas y nos pasan por el costado. Y no nos damos cuenta. Y lo que pasó en este diciembre, con la denuncia a Juan Tartés, 400 mujeres mostrándonos el camino, son el faro. Vos dijiste el faro hace un rato que era tu viejo. Y a veces miramos a las mujeres y son el faro. Son ellas las que, evidentemente, desde la desigualdad, porque históricamente... Eso es lo raro, que desde la desigualdad tengan tan en claro a dónde apuntan y que nadie de todos nosotros sepamos cómo atajar esa pelota. Es que para mí, en este caso, no tenemos que atajarla, sino que el feminismo llegó para quedarse... Pero tenés que atajarla en el sentido de entender, de entender qué es lo que está pasando. Y para mí es un paso evolutivo. Perfecto. Nos están dando la chance a que nos podamos subir al cambio. También, toma lo que dijiste en el corte, de acá a 50 años vamos a acordarnos... ¿Te acordás qué involucionados estábamos? Perfecto. Y cómo hoy nos animamos a decir más te quiero y vivimos en una sociedad más justa, más sincera y mejor. Y más igualitaria. Y más igualitaria. Entonces, a por ello y banco este cambio a full, 100%. Bien, yo suscribo y subrayo lo de Damián, idéntico, con un pequeño asterisco. No voy a dar nombres propios. Que el 1%, el 99, aplauso. Que el 1%, porque me ha pasado con un amigo personal mío, y después si querés fuera de cámara te lo cuento y lo podemos charlar, no vaya por el lado de la trampa. Ni de la venganza. Bien. Es la que vos me sacaste de la punta de la lengua. Porque eso es lo duro. Que una mujer no aproveche esta garra y todo lo que nosotros también estamos vangando esta situación para sacar tajada de algo. Si querés después cuando se apaguen las cámaras te voy a dar nombre, apellido, es alguien muy desconocido, que vuelvo a desconocer, que está pasando un muy mal momento porque una mujer armó todo, algo muy feo, hizo una denuncia y le pegó un golpe bajo por otra cuestión. Ahora, después de lo que dijo Damián, creo que como equipo de trabajo hay que acompañar, apoyar e ir para adelante y es algo excepcional lo que está pasando. Pero ese 1% siempre con los ojos bien abiertos. Ese es el asterisco que yo le meto a tu pregunta. E intentar estar a la altura. Perfecto. Es que eso es lo difícil. Porque es lo que no hemos sabido construir tampoco. ¿Cómo vas a estar a la altura de algo que no supiste lo que era? Ah, bueno. De que no supiste cómo se hacía. ¿Y cómo se hacía? Y en principio, desde los más retrógrados, desde que ni siquiera creíste que era real o que tenías que estar a esa altura. Perfecto. Al contrario, nosotros supuestamente deberíamos haber estado siempre por encima de esa altura. Y ahí es donde nos estamos dando la cabeza, el cuerpo contra la pared, la vida contra la pared. Porque además ellas cambiaron para siempre. Sí. Y si el hombre no cambia también, porque es todo pregunta-respuesta, acción-reacción. Sin duda. Si el hombre no reacciona a esta acción femenina o feminista, como quieras llamarle, y bueno, va a haber un quiebre que algo naturalmente después va a volver a equilibrar. Que sea un clic o un quiebre positivo para todo lo que se ve. Y yo creo que todo lo rupturista, en un punto, es para adelante. Perfecto. No se rompe para atrás. Se rompe siempre para adelante. Bueno, hemos llegado al final. Tenemos unos regalitos. Muchos. Se puso la remera de jaque y mate. Se puso la remera de jaque y mate. Sí. El abrazo del salta de Seke Nye. Nos acompañó todo el año con esta remera, esta mariñaki. Aquí la gente del viejo bodegón, Gastón y toda la familia. Mirá. Un muy lindo tinto. Ahora que no baila más. Me contaron que también le gusta el champán. Es bueno. Para celebrar, estamos en diciembre, ¿no? Muy buen mes para haber venido a hacer la nota. Así que la gente del juego de gol, un vinito para Iñaki. La mostramos hace un rato. Sí. El abrazo a Yamir de El Farolito, remeras personalizadas. Esta gorra es para Iñaki. Mirá, está bien. Gimnasia estudiante. Le sacamos el azul y queda roja y blanca. Es de San Lorenzo, Iñaki. Es de San Lorenzo. Mi tío. La gente de Cozoli, ¿eh? Joyería, relojería, regalería a Cozoli. Un lindo obsequio en agradecimiento a Iñaki que haya venido a Hacke y Mate. Me agradezco para jugar al tenis. Eh, perfecto. Ah, muy bien. El abrazo grande para la gente de Agape, ¿eh? También. Mira, una linda gentileza. También para... Es todo verdad esto, Iñaki, ¿eh? Yo te voy a decir, me llenan más de regalo a ustedes que Telefe. ¿Viste? Bueno. Mirá, ven. Capaz que es un paso. Habla y no, no, no. Hacenos una conecta y presentamos el proyecto. ¿Vemos qué hacemos? Así que a la gente de Agape de Agradecimiento. Estás viviendo acá en La Plata. Es Platense, pero pegó la vuelta que está aquí y ahora te vas a buscar unas hamburguesas con el pelado de Megaproma ahí en los hornos. Yo, los otros días. ¿Lo saqueaste, no? No, no. Ya tengo todo para nosotros. Casi. Ya tengo todo para nosotros. La gente de Brother, ahí en 11.55, para que vaya Iñaki con quien quiera, una cena para dos personas de Brother en 11.55. Mirá, está Iñaki, mirá, el pelo lavado. Está impoluto. Yo no soy el mejor ejemplo. Yo no soy el mejor ejemplo. Yo impoluto solo estuve arriba del escenario. A partir de ahora van a empezar a ver una gran debacle, te voy a decir. ¿Cómo Iñaki? Cuando te vas a par, hablas con Juan Manuel ahí en 6.43 y 44 y te dejas la barba como la tengo yo. ¿Le puedo contar alguna última anécdota? Sí, claro. Pará, y le pará. Y saludamos a la gente de Lavatuti. ¿Tenés auto, si no? Sí, tengo auto. Lavás el auto. Un lavado gratis ahí en 64 y 15. Todo suyo. ¿Qué anécdota? Todo esto antes de final del año, porque si no, no voy a llegar tanto canje y cosas. No, no, usalo, usalo en enero, en febrero, usalo. Te dejamos hasta marzo del 2019. Bueno. Lo podés usar. No, no, la anécdota, una vez iba a caminar, una vez no, una vez que recuerdo, o la última que recuerdo, iba a caminar no sé por dónde, y un matrimonio, una chica, no sé quién, le dice, mirá, me dice, ahí va Iñaki, lo que se haga. Y viste que la gente habla fuerte, como si uno no escuchara. Y el otro le dice, pero ¿qué vas a decir un ciruja? ¿Qué vas a decir un ciruja? Y era yo. Acá estoy sin seguir en pin. ¿Pero qué hiciste? Seguiré caminando de largo, porque no quiere decir. Si encima me daba vuelta y decía algo, capaz que a esta ciruja le pedía una foto, entonces seguí caminando. Por dentro, lo puteaste un poquito. No, no, a mí no. Yo puteo solamente cuando te viene con la selfie y te la saca. Ay, no, salí fea, te dice. Ay, no, otra, otra. ¿Cuántas veces? Es una, papi. Ya está, y si no...